Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Estoy acá en Reno, Nevada, le estaba diciendo que tuve que venir aquí a la civilización para comprar cosas que no encontramos ahí en el pueblito, porque no hay tiendas más que Bonds y Rite Aids, pero cuando necesitas comprar algunas cosas especiales, pues tienes que venir a la civilización a tres horas de camino, que es en Reno, Nevada, es el pueblo más cercano. Antes teníamos en Bishop, Kmart, pero nos la cerraron, así que nos amolaron. Bueno, entonces desde acá, Esperancita, gracias. Hoy, ¿sabes qué estamos celebrando este día? Bueno, ahora no te oigo. Estamos a San Mateo Apóstol, padre. Ándale, pues, San Mateo. Mateo Levi. Levi. Levi ahí en el evangelio lo que decía de San Mateo. Levi Mateo vivía en Cafarnaún, que es el pueblo de Jesús, después de que lo corrieron de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, donde estuvo viviendo en la casa de Simón Pedro. Ahí en Cafarnaún había, como en todas partes, los cobradores de impuestos, y un oficio muy lucrativo, pero nada querido y odiados por todos los judíos, porque los cobradores de impuestos cobraban para el imperio romano los impuestos. Decían, traidor, estás cobrándonos para el imperio que nos tiene dominados, canijo. Entonces, no los querían, pero tenían que pagar a fuerzas. Pero no solamente eso, también cobraban impuestos para el templo, este para Israel y para el rey, y para ellos mismos también. Entonces, los odiaban, pero con odio carocho. Entonces, Jesús pasa por el puesto de cobrador de impuestos de Mateo. Mateo le dice, follow me, o sea, sígueme. Y Mateo, pues seguramente tenía más achichingles, le encargó el puesto y dijo, órale. Y lo siguió. En la noche, para despedirse de su vida pecadora, hizo una fiesta y todos sus amigos eran cobradores de impuestos. También había mujeres pecadoras también. Y entonces, ante la pachanga que hubo, ahí pasaban los fariseos. Los fariseos eran como la KGB, el FBI o la policía secreta siempre andaban vigilando porque las normas de Israel se cumplieran. Y entonces ven que está en esta fiesta y Jesús, que era rabino y que tenía gran popularidad, dicen, este hombre se junta con pecadores y mujeres de la mala vida. Y Jesucristo dijo, a ver, chatos, ¿quién necesita médico? ¿Los que están enfermos o los que están sanos? ¿Verdad que los que están enfermos? Pues yo no he venido a llamar a los sanos, a los santos, sino a los pecadores. Entonces, acuérdense lo que dice la escritura, misericordia quiero más que sacrificios. Entonces, la misericordia es algo bien importante y es precisamente dentro de este medio donde se requieren más conversiones. Fíjate que Joaquín Cordero y Julio Alemán fueron a un cursillo de cristiandad. Y entonces tenían el conflicto de que tenían que hacer películas donde salían en escenas muy candentes, muy sexys. Y entonces le remordía la conciencia porque ya habían ido a los cursillos de cristiandad. Entonces, una cosa es el papel actoral y otra cosa es también lo que es la vida personal. Pero tuve oportunidad de conocer a ambos, a Julio Alemania, a Joaquín Cordero, que eran amigos de mi hermano Jairo. Jugaban dominó con él y demás. Pero siempre en su vida fueron gente muy íntegra, muy valiosa. Pero mi experiencia dentro del medio artístico ha sido precisamente eso de que hay gente que hace bodeviles, albures y demás. Pero en la vida personal son personas pero súper decentes. Por ejemplo, Polo Polo, que ahorita tiene el pobrecito, tiene Alzheimer, está muy mal. Pero en el escenario era un majadero, un pelado y con tabachis vulgares. En la vida real no decía una mala palabra. Muy decente, muy educado. Lo mismo con Teto, Polín, muy decente, su familia muy linda. Tengo mucha amistad, tenía mucha amistad con ellos hasta que perdí la agenda donde tenía anotados los datos y el tiempo nos lleva cambiando. Ya murió Polo Poli, Polín. Pero en la vida personal, por ejemplo, las vedettes, atrás del escenario están rezando el rosario. Y son gente que ama a Dios, pero como que se sienten pecadores. Pero cuando son llamados realmente es algo muy bonito el sentido de amor que tienen, que profesan por Dios. Así que a lo que nos dice el Papa Francisco, los sacerdotes, quiero pastores que huelan a oveja, que estén con la gente, que estén cercanos a la gente, que les hagan ver que realmente la salvación no está lejana a ellos y que realmente Dios los ama enormemente. Entonces, esto es algo muy importante. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y que viva. Y esta es la lección que nos da Mateo, que dejó su oficio, siguió a Jesús y después de que Cristo ascendió a los cielos, fue a predicar. No se sabe con exactitud donde murió en Paria o en Etiopía, pero murió torturado y murió por Cristo. Así que todos los apóstoles murieron por Cristo. Es interesante. Bueno, ahora sí, mi querida Esperancita, no te mato porque tú vas a morir al último, qué caray, pero ahora sí, te toca hablar. Cuéntame, tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, quejas o qué sé yo, échátelas. No sé si será que nunca va a morir o muere a la última, una de las dos, las dos me convienen, ¿verdad, padre? No te entendí, perdóname. Digo, no sé si va a morir a la última o nunca muere, pero las dos me convienen. La esperanza muere al último. O nunca muere. No, tú seguramente no vas a morir porque antes hay que perder la vida y para nosotros la muerte no es el final, sino la transformación y la verdadera vida. Como decía, a tan grande, bien anhelo que muero porque no muero, lo decía Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Claro que sí, padre, y aparte que ahorita ya existen los videos y ya existen las películas y ya existen las fotos, entonces tal vez no vamos a morir igual. Está bueno. Vamos a dejar muchos videos, padre, para no morir. No, a mí me llamó la atención Juanita, me mandó un mensaje diciendo, están transmitiendo un programa de su hermano Sergio. Dije, órale, ¿lo están entrevistando desde el cielo o qué onda? No, era una de las grabaciones de mi hermano Sergio, pero me dio gusto. Pues ahí se quedó grabado para la historia, padre, ¿verdad? Muy bien. Son los avances de la ciencia con los que contamos nosotros ahorita. Tenemos una pregunta, padre. Pues pregúntame, hija. Y es una pregunta padre, qué bueno. Me encantan las preguntas que sean bien padres, órale. Claro que sí. Nos vamos con la primera, Gerardo Serrano, que le manda saludos desde Stacto. Es de Gerardo. Saludos, Gerardo. Toda la comunidad de Stacto lo quiere mucho y lo saludan, padre. Y pues también todos los que lo ven, esperamos en Dios que sí hayan recibido buena enseñanza de su parte. Y la pregunta es, ¿nos puede explicar la diferencia entre cofradía y hermandad? Sí. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Esa es. No, no, es que me preguntaba que si podía explicar la diferencia entre cofradía y hermandad. Sí, sí puedo. Ya la contesté. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Que la explique. No, no. Que la explique. Ok. Mira, una hermandad en general se aplica para cualquier reunión de personas que tienen algo en común y que tienen un destino común. Pero, por ejemplo, eso se aplica para la, se llama fraternidad o hermandad en las universidades, que perteneces a una hermandad o fraternity, es de que tienen la idea de apoyarse mutuamente en los estudios y que tienen una asociación, además, de todos los que han pertenecido a esa hermandad y que ya son ahora profesionales. Tienen el compromiso de ayudar a esa fraternidad, se llame Sigma Tao, Alfa Omega o como se llame, pero se presentan y en eso se trata de ayudar económicamente incluso y ayudar, se supone que es para apoyar en los estudios a los que pertenecen a esa hermandad o el sisterhood, la hermandad de mujeres que pertenecen a esa. Esa asociación. Entonces, se llama hermandad. Eso puede ser aplicado en términos laicos. Ok. Es decir, cualquier reunión o demás se llama hermandad. También no se excluye que sea aplicado dentro de sectas religiosas. Por ejemplo, hay hermandades satánicas y hay hermandades de sectas que siguen algún líder y que lo lleva precisamente a la conclusión, a la muerte y demás. Y se le llama hermandad. Sin embargo, cofradía está más relacionado con la con la este con el catolicismo. Y eso es algo muy antiguo. Es precisamente los que comparten una misma misión en Dios nuestro Señor o en consagrados a la Virgen. Por ejemplo, existe la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que cuando estaba en Javnum Bay, llevé a quienes estaban participando en la misión guadalupana. Hicimos una excursión, un retiro espiritual en Ixtapas y Guadalupana y luego una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, donde estuvo presente la encargada de la cofradía guadalupana. Y a cada uno de los que se comprometieron, recibieron su medalla y su título de ser cofrades, o sea, de ser parte de esa consagración a la Virgen, en lo cual se comprometían a rezar el rosario, el Ave María, el buscar precisamente el comprometerse para los festejos de la Virgen María de Guadalupe en su localidad. Esto es la cofradía, o sea, son cofrades, compañeros en la hermandad, fraternidad, cofrades, son hermanos. Espero haber dado a entender esa diferencia, que en realidad hermandad se habla en general, aunque no sea una congregación religiosa. En cambio, la cofradía es más bien una consagración de gente que comparte su mismo anhelo religioso y se consagran a Dios en el servicio. ¿Ok? Muy bien, padre. Creo que sí se entendió muy, muy bien. Al menos yo lo entendí muy bien. Ah, qué bueno. Ya lo entendí, Esperancita. Ustedes también tienen que entenderlo, qué caray. Quiere decir que yo, si lo entendí yo, cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Ok, padre. Una pregunta más. Cuando vamos a la celebración de la misa y no se lee o no se canta el aleluya, ¿se puede comenzar el, cómo se dice, el evangelio sin aleluya? Bueno, de hecho, acuérdense que la celebración de la misa es un diálogo constante. Es Dios el que toma la iniciativa a través del sacerdote y el pueblo le responde a Dios. La palabra de Dios es la palabra que Dios nos dirige a nosotros y respondemos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor, o respondemos con el salmo responsorial. También el repetir esa frase es nuestra en ese diálogo. Entonces, el aleluya que viene del hebreo, alelu, que es alegrémonos o alabemos, y ya, que los judíos no se atrevían a, incluso hoy en día, no se atreven a nombrar a Dios, ya fue. Entonces decían, aleluya, alabemos a Dios. Y entonces es nuestra respuesta, es alabar al Señor. Si alguien no leyó o proclamó el aleluya, a lo mejor es porque el padrecillo se le olvidó o alguna cosa, pero espero que eso no pase de rutina, ¿no? O sea, fue una cosa extraordinaria, pero no por eso deja de tener validez la misa y es la celebración. O sea, se proclama el evangelio y es Dios el que nos está comunicando. O sea, muchas veces nos chispotea. A mí se me ha pasado el credo, el gloria o alguna cosa así, o de repente, ¿no? Se chispotea. Muy bien, padre. ¿Y qué pasa cuando no se lee la primera lectura? Dentro de una celebración de la misa, si la persona que iba a leer no está, ¿puede brincar el padre luego al evangelio? Mira... En sí, la liturgia está estructurada de tal manera que nos da a entender primero la enseñanza del pueblo en domingo. Vamos a decir, por ejemplo, en domingo se hacen la lectura del Antiguo Testamento, el Salmo Responsorial, el Nuevo Testamento y el Evangelio. En tres semanas se hace una lectura normalmente puede ser siguiendo alguna lectura del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento que va en conexión con la lectura del Evangelio. Si por alguna razón vamos a decir que anda muy a la carrera del Padrecito porque el rey corre al alcance o porque tiene una junta con el obispo porque tiene que ir a celebrar otra misa o demás, muchas veces sucede eso, entonces se hace la lectura, se hace la misa, pero se puede eliminar en un caso extraordinario la primera lectura y el Salmo y pasar directamente al Evangelio, cosa que no debe de ser de ordinario, pero en un momento de emergencia podría darse, lo cual más bien hay que buscar el celebrar la misa con toda su liturgia y con toda su solemnidad, pero en un caso extremo de emergencia podría ser, pero yo diría más que celebrar la misa a la carrera, mejor hacer una liturgia de la palabra, dar la sagrada comunión y a volar o encargar a alguien que lo haga, pero yo creo que la liturgia debe de tener cada momento, cada este vivirla en plenitud y con calma, este entonces si no hay otro remedio extraordinariamente se puede hacer por razones de emergencia o algo, sí. Muy bien padre, lo último de esta de estas dudas, el el padre puede leer la primera lectura o nada más el Evangelio? No, claro que puede leer la primera lectura y puede leer todas las lecturas, pero más bien es la invitación a la participación de la feligresía que tiene que tener una parte activa dentro de la liturgia. Entonces, de hecho, es un invitar a que haya esa participación de los fieles, algo que se logró precisamente en el Concilio Vaticano II, donde muchos se escandalizaron de que había avanzado y que la iglesia estaba siendo muy liberal. No, la iglesia retrocedió, se fue a sus orígenes y de los orígenes retomó lo que se había perdido en el curso del tiempo. Entonces, no quiere decir que esté de avanzada, sino más bien retrocedió, se fue a sus orígenes para recuperar aquello que se había perdido originalmente, que es la participación laical. Ahora, tengamos en cuenta de que no todo mundo podía leer, a partir de la caída del Imperio Romano, a partir del medievo, en el cual vino a ser un trauma gigantesco para la humanidad, el hecho de la caída del Imperio Romano, que después de haber tenido unas estructuras sensacionales, a mí me maravilla todo lo que es el subsuelo de Roma. Todavía no he tenido oportunidad de ir a lo que eran los sistemas de drenaje y demás, pero he visto documentales, guau, qué estructuras. Es decir, el subsuelo es mucho más impresionante que muchas de las ruinas actuales. Cuando estuve en Estambul, abajo de la magnífica Basílica de Santa Sofía, abajo están las cisternas que Constantino mandó a construir para que no faltara el agua en Constantinopla. Pero es impresionante toda esa estructura, cómo se filtra el agua y cómo provee el agua. Es magnífica, tanto así que ha habido conciertos, desfiles de modas y demás dentro de ello. Ustedes pueden verla un poco en la película del 007 de Rusia con Amor. O sea, lo que me estoy refiriendo es una gran civilización que tenía sistemas de drenaje, que tenía sistemas de tránsito, que tenía un sistema jurídico muy bueno, el Senado, que se creó lo que era la base de la República y demás. Entonces llega ese momento en que viene la caída del Imperio Romano y viene a hacer una desolación. De hecho, de esos antiguos edificios magníficos, el pueblo empezó a robarse el mármol y empezó a destruir los edificios y a vivir, hacer sus casas. Desde ahí en lo que era el Coliseo, ahí empezaron a hacer viviendas y demás y empezaron a destruir los monumentos. Fue hasta que los papas empezaron a proteger esas ruinas. Por eso en Roma vemos que hay un montón de lugares donde se ponen placas que dice Gregorius VII Pontificus Maximus. Era el papa que protegía esas ruinas y además había apenas descomunión a quien destruyera eso. Pero a lo que me estoy refiriendo es de que en el medievo entró esa barbarie en la cual se perdió la cultura, se perdió la enseñanza. Cuando el latín, que era el idioma más popular, digo, que se hablaba en el Imperio Romano, se empezó a deteriorar y empezó a generar idiomas muy diferentes a latín, pero surgidos de latín, que son las lenguas romances. Ahí podemos ver el romano, el italiano, el portugués, el catalán, el castellano, el español, etcétera, surgen de esa deformación de latín. Entonces ya en el medievo nadie leía el latín, nadie sabía el latín más que los médicos, los nobles y los curas. Nadie, ya mucha gente no sabía leer. Entonces la misa era en latín que originalmente se diseñó así porque a cualquier parte del Imperio Romano que fueras, era el idioma común. Todo mundo entendía latín. Pero ya en el medievo entonces le dio el matiz de que era un idioma mágico, sagrado, que nadie más podía entender más que los sacerdotes. Entonces era un rito mágico propiamente y de la misma forma ya nadie sabía leer más que los nobles y los curas y los científicos. Entonces por eso había encargados que leían, o sea, los privilegiados que sabían leer y que tenían buena voz, eran los encargados de leer y proclamar la palabra. Este y normalmente eran monjes o eran quienes estaban preparando el sacerdocio. Entonces la gente, el pueblo empezó a alejarse completamente y la misión es que llegó un momento en el cual ya no entendían lo que pasaba. Y como era el tiempo en el cual no se podían confesar más que una vez en la vida. Entonces tenían miedo de confesarse, no sea que mañana cometa un pecado mortal y me vaya al infierno. Mejor ya cuando me vaya a morir, me confieso. Entonces la gente ya no comulgaba, pero creían fervientemente en la presencia de Cristo. Y esa barbarie se juntaba en torno al altar y muchas veces llegaban a tirar el altar o el cuerpo de Cristo. Y para evitar eso se pegó el altar a la pared para que el sacerdote pudiera proteger con su cuerpo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No solamente eso, se llegaron a poner barreras o enrejado desde el techo hasta abajo para evitar que entraran. Pero como ya la gente no entendía nada y el padre estaba pegado a la pared y espalda al pueblo, por eso era importante que tocaran las campanitas para decir ese es el momento de la consagración. La gente pusiera atención porque ya no entendían nada. Ese es el origen de las campanitas. Y entonces veían que el sacerdote espalda al pueblo, pero levantaba la hostia y levantaba el cáliz. Pero ya la gente no comprendía. Mucho de esto se fue perdiendo y fue gracias al Concilio Vaticano II en que se dijo, oigan, vamos a retomar lo que era originalmente. Y se retomó la liturgia en el idioma original de cada lugar. Se llama idioma vernáculo. Se puso el altar frente al pueblo y se invitó a que la feligresía tomara una parte activa dentro de la liturgia. Incluso que fueran los laicos preparados, bien preparados y bien educados para poder proclamar dignamente la palabra de Dios. Esa es la misión de los laicos, ¿sí? Y se les prepara, se les educa para que sepan proclamar claramente. No se trata de que alguien... Porque no está proclamando la palabra. No se trata de que alguien sin saber leer diga... De la carta a los ebrios, ¿no? Esa a los hebreos. Ah, este... De la... Siete monos. Setenta monos. Centémonos. Ah, pues aprenda a leer primero. Lo que se parece a la vil chismosa de la mañanera que la señorita no sabe leer, pero no dice mentiras, ¿no? De quienes tienen las mentiras. Entonces se trata de aprender a leer para proclamar dignamente la palabra de Dios. Pero si no hay una persona adecuada y si no hay nadie que sepa leer, pues el padrecito tiene que leer. Así que no hay problema. Pero esa es misión de los laicos. Debe de prepararse para leer bien. Ah, qué bien, padre. Mire, muy buena enseñanza. Nos saluda Sandra Cortés de Rivera y le pregunta. Dice que ella no había escuchado de los siete dolores de la Virgen. Apenas los leyó, los escuchó. Y dice que desde que lo hizo, comenzó a... No ha dejado de restar las siete aves marías cada día. Ah, muy bien, Sandra. Qué bueno. Felicidades. Muy bien. Otra persona. Gloria Rico de Lemus nos saluda y le dice que si nos puede explicar. A lo mejor aquí se la va a dar toda la tarde, padre. Hablándonos de la Virgen de Guadalupe. De todos los significados que tiene la Virgen de Guadalupe. Creo que son muchísimos. No sé si usted nos los quiera explicar rápidamente. Tenemos tiempo. Bueno. Ay, Dios santo. Tenemos otras tres preguntas. Así es que... Vamos a las siguientes preguntas. Si nos da tiempo, te contesto. Porque es realmente largo. Y me gustaría más bien tener a la mano una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahorita me pescaste en mi carro. Y no tengo aquí a la mano una imagen. Vamos a... Déjame esa pregunta pendiente para mañana, por favor. Muy bien. Apúntala para quien les toque, Gloria. Dios me diante. Mañana te respondo esto con más tiempo. Porque es mucho lo que habría que ver. Ok. Mucho lo que habría que explicar. Ok. Gracias, Gloria. Lo he... ¿Cuáles son las siguientes preguntas? Saludos de Hortensia Domínguez. Y dice que... Saludos, padre. De Pedro. De nuestro amigo Pedro y Toñita. Gracias, Hortensia. Gracias, Pedro y Toña. Gracias. Dice que si la homilía es parte del sacerdote o diácono. ¿O puede otra persona hacerlo? No. Eso es la potestad y autoridad conferida de parte de Cristo. Eh... El diácono... Eh... Es sacerdote en tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que... El diácono puede... Proclamar solemnemente el evangelio. Puede predicar. Puede dar la bendición con el santísimo... Con el santísimo sacramento de una forma solemne. Puede... Presidir... El ritual del sacramento del matrimonio. Y puede bendecir un matrimonio. O sea... Lo que es el... El sacramento del matrimonio. Porque no es el que... El que administra ese sacramento. Ni siquiera el sacerdote. Él... Son los contrayentes. Puede bautizar solemnemente. Este... Pero no puede consagrar. Ni puede... Eh... Absolver los pecados. Ni puede ungir con el aceite. Este... A nadie. Ni con el... La unción de los enfermos. No. Eh... O sea... Tiene limitadas sus funciones. Pero es un auxiliar. Es un ayudante. Propiamente... Es de gran valor la misión de los diáconos. Sobre todo... En lugares donde un sacerdote no se da abasto. O... Donde realmente puede ayudar. En la función pastoral del sacerdote. El presbítero... Tiene la autoridad... También el obispo. De hablar en nombre de Dios. Y la humilía... Viene a ser... La comunicación... Del mensaje del evangelio. Y los sacerdotes... Seamos muy simpáticos. O muy aburridos. O muy... Gruñones. O muy monótonos. Pero no podemos predicar algo diferente... A lo que son las enseñanzas de Cristo. Este... No podemos predicar... Predicar algo diferente... A lo que enseña la iglesia. Es por eso que con autoridad... Tanto el obispo... El presbítero... Y el diácono... Pueden predicar. ¿Qué es respecto a las comunidades... Donde no hay un sacerdote... Y donde no hay un diácono... Y se hace una liturgia de la palabra... Este... En ausencia del sacerdote... No se puede predicar... Se puede comentar... Se puede... Incluso participar... La gente... O puede hacer un comentario... Pero no puede hacer... Una homilía... Ni hablar con autoridad... Se puede hacer alguna reflexión... O demás... Pero no puede hablar con autoridad... No puede hablar con autoridad... ¿Ok? ¿Entendido? Muy bien... Entendido padre... Muy bien... Este... Hasta ahorita... Yo pienso que todas las preguntas están bien... Pues si le queda tiempo para contestar otra... Está bien padre... Pero ya no tenemos... No... Ya no tenemos pregunta... ¿Ya no hay? Bueno... Mira... Vamos a empezar un poquito con lo de la Virgen de Guadalupe... Ok... Vamos a darle un preámbulo... Y si acabamos... Qué bueno... Si no... Este... Lo dejamos para mañana... Mira... Este... Fui a Éfeso... Donde estaba... La Casa de la Virgen de Guadalupe... Pero no estaba... Digo... Donde estaba la Casa de la Virgen... Pero... No la encontré... Ya no vive ahí... Ahora vive en México... Pero para poder entender el fenómeno guadalupano... Habría que remontarse... A lo que es... El código martiricense... Muchos siglos antes de que se fundara la... La... Gran Tenochtitlán... Este... Vamos a remontarnos al año 800 antes de Cristo... A... El lugar donde los dioses se convierten en hombres... Donde los hombres se convierten en dioses... Teotihuacán... El lugar donde los hombres se convierten en dioses... A... La leyenda dice que... La humanidad había sido construida en cinco etapas o cinco soles... El quinto sol es el actual... El sol en movimiento... Entonces... Cuando aún era de noche... Cuando aún no había sol... Cuando aún no había vida... Los dioses se llamaron... Se convocaron los unos a los otros... Allá en Teotihuacán... Y dijeron... Hermanos... Es necesario que haya vida... Y para eso se requiere un sacrificio... Se eligió a... Tecuchistécate... El señor de los caracoles... Un dios rico y poderoso... Y así mismo se ofreció... El nanahuatzin... El buhosillo... El tecolotito... El buhito... El buhosillo... El dios enfermo... El dios pobre... El dios andracoso... Y todos se burlaron de él... Sin embargo... Para el sacrificio... Había que... Ofrecerse... Ayunando... Y... Enficiándose con... Eh... Puntas de maguey... Y ofrecer... Bolas de obsidiana... Y... Este... Plumas de colibrí... Sin embargo... Tecuchistécate... Se picó con... Eh... Puntas de plata... Y... Con agujas de plata... Presentó... Eh... Bolas de oro... Y... Plumas de quetzal... Todo rico y poderoso... A la hora del sacrificio... Que había que aventarse al fuego... Tecuchistécate... Retrocedió... Y tuvo miedo... Entonces... Nanahuatzin... El buhosillo... Tomó carrera... Y saltó al fuego... Y surgió como un sol... Resplandeciente... Hermoso... Y entonces... Tecuchistécate... Eh... Sintiendo envidia... También saltó al fuego... Y surgió con la misma... Incandescencia... Pero los demás dioses... Dijeron... No es justo que los dos... Brillen con la misma intensidad... Si uno ha sido cobarde... Es por eso que uno de los... Ancianos tomó un conejo... Y... Eh... Apagó el fuego... De ese sol cobarde... Por eso la luna... Si se fijan... Tiene la figura del... Conejito del... De... Del... Duracero... Así del lado... Así con su tamborcito... Y demás... Está de perfil... Entonces... Ya había... Luna... Ya había sol... Pero era necesario... Que hubiera movimiento... Y todos los dioses saltaron al fuego... Y el puma... El se... El águila... Perdón... Se consumió completamente... Por eso su color negro... El jaguar apenas alcanzó a manchar su piel... Pero... Es por eso que los mexicanos se llamaron... Masehualis... Que significa... Los merecedores de los dioses... Porque merecieron el sacrificio de los dioses... Para tener vida... Pero cada 52 años... Había un ciclo nuevo... Y era necesario ofrecer sacrificios... Era la esperanza de que... Todo iba a terminar... Los... Se empezó a... Se empezaron a ofrecer... Sacrificios humanos... Este... Para alimentar... A los soles... Surge también... Muchas leyendas... Digo... Todo esto estoy... Explicando del preámbulo... De por qué entender... Los signos de la Virgen de Guadalupe... O sea... Los más iguales... Vamos a... Vamos a hablar acerca de... De esa fundación del México... Tenochtitlán... Que surge de la isla de Aztlán... En el norte de la República Mexicana... Donde... En esa isla... Los Aztlaltecas... Recibieron el mensaje de su dios... Que les habla... De... Que salgan de su tierra... Y vayan a una tierra prometida... Muy semejante a... A Abraham... Entonces ellos hacen una peregrinación... Llevando... La imagen de... Pasan por... Este... Chicomostoc... En Zacatecas... El lugar de las siete cuevas... Donde... Se establecieron... Y donde se dividieron... En las siete tribus nahuatlacas... Este... Y entonces... Finalmente los mexicas... Que todavía no se llamaban... Así... Siguieron su caminar... Hasta que encontraron... La señal... Que habían visto... Eh... Un águila... Eh... Parada sobre un nopal... En medio del lago de Texcoco... Y... Devorando... Una... Serpiente... Fíjate los signos... Que estamos hablando... El águila... Que es lo que más alto vuela... Lo más divino... Y la serpiente... Que se entierra... Dentro de la tierra... O sea... La raíz... Eh... Hablar... Con raíz... Significa hablar con verdad... No hay nada más verdadero... Que la raíz... Entonces... Es una raíz viviente... Pero el hecho de que el águila... Esté devorando la serpiente... No significa... Otra cosa... Sino... La unidad... Del... Eh... De lo divino con lo humano... Para eso... Me voy a remontar un poquito más... A algo que... Faltaba explicar... Cuando ya había vida... Cuando ya había movimiento... Eh... Resulta que... Surge la leyenda de que... Bueno... Eh... No... No sé cómo adaptar esto... Pero en fin... Quetzalcóatl... La serpiente emplumada... Otra vez el signo de serpiente... Y plumas... Lo más divino... Lo más terreno... Recibe un mensaje de los dioses... Porque sus padres... Que eran... Mixcoatl... Y su madre... Chimalma... Mixcoatl... La nube... Eh... De serpiente... Mixcoatl... Y... Chimalma... La de las manos de escudo... Cuenta la leyenda que... Eh... Mixcoatl... Yendo al... Teposteco... Vio una... De cacería... Vio una visión que se movía... Y empezó a lanzarle flechas... Y apareció una mujer que sabía karate... Porque con las manos... Desviaban las flechas... Entonces le puso... La de las manos de escudo... Chimalma... Bueno... De esa unión... Nació... Quetzalcóatl... La serpiente emplumada... Y... Eh... Mi Cantecutli... Que es el señor de las tinieblas... Había... Eh... Llevado los restos de... El Quetzalcóatl... De... De los padres de Quetzalcóatl... Miscuatl... Y... Eh... Chimalma... Al fondo del Mitlán... Es decir... El inframundo... Entonces... Perdón... A Quetzalcóatl... La serpiente emplumada... Entra... A hablar con... Mi Cantecutli... El señor de las tinieblas... Le dice... Vengo por los restos de mis padres... Dice... No te los daré... A menos de que haga sonar mi caracol... Pero tu caracol no tiene agujero... Le dijo... It's up to you... Entonces... Los... Eh... Gusanos... Horadaron... Un agujero... En el caracol... Y las abejas... Hicieron sonar el caracol... Ayudando a... Quetzalcóatl... En ese momento... Se lleva a Quetzalcóatl... Los restos de sus padres... Y... Este... Acompañado por su Nahuali... Su perro... Entonces... Mi Cantecutli dice... Señores del Mitlán... De veras... Quetzalcóatl... Se lleva a los restos de sus padres... No se lo permitáis... Entonces... Enviaron... Codornices... Que volando... Dejaron ciego... A Quetzalcóatl... Él tropezó con su Nahuali... Y murió... Pero entonces... Resucitó... Quetzalcóatl... Y aprovechó... Llevando los restos de sus padres... Salió... A... A la superficie... Y... Pero ya era una mezcla... Ya... Y dijo... ¿Qué haremos Nahuali mío? Ahora no sabremos... Si la humanidad... Sean... Los hombres... O las mujeres... ¿Qué es lo que van a nacer? Este... Y... Acomodó la osamenta... Como él pudo... Y... El Nahuali le contestó... Una frase muy mexicana... Puesto que la cosa... Está leído así... Que salga... Como sea... Pues... Total... Ahí se va... ¿No? Bueno... Entonces... Eh... Quetzalcóatl... Rasga su miembro... Y vierte... Su sangre... Sobre los restos... De sus padres... Y surge una nueva humanidad... Por eso... De la sangre... Derramada... De Quetzalcóatl... Muerto y resucitado... Surge una nueva humanidad... Y es por eso que nuevamente... Se confirman los mexicanos como más iguales... Han merecido el sacrificio de los dioses para tener vida... Tiempo después... Eh... Por el año novecientos... Eh... Desaparece la cultura de los... Eh... Eh... De los... De Teotihuacán... Y surge... En... En... A unos kilómetros de ahí... Eh... Surge la... Cultura de Tula... La... La cultura tolteca... Donde su base es Tula... Allí... La leyenda se convierte en historia... O la historia se mezcla con la leyenda... Y surge el rey de Tula... Que es... Eh... Hijo de Chimalma y de Miscoatl... Y que... Sus padres fueron derrotados por un tirano... Y antes de huir... Dejaron encomendado a su niño... Que se llamaba el príncipe Uno Caña... Se lo encomendaron a un sacerdote de Quetzalcóatl... El niño creció... Y se consagró como sacerdote de Quetzalcóatl... Por eso agregó a su... Nombre... Se... A... Cátl... Topitzin... O sea... Nuestro príncipe Uno Caña... Agregó el nombre del dios al que se había consagrado... Serpiente emplumada... De tal manera que su nombre sería... Eh... Nuestro príncipe Uno Caña... Serpiente emplumada... Se... Acatl... Topitzin... Quetzalcóatl... Bien... Cuando ya tuvo edad... Quetzalcóatl... Se... Acatl... Topitzin... Fue a... Luchar contra el tirano que había derrocado a su padre... Y lo venció... Y se... Y fue el rey de Tula... Sin embargo... Eh... Tula... Eh... Los... Toltecas... Pasaron a tomar un nuevo... Hemos sentido... Antes era... La cultura del perro... Ahora se llaman... Constructores... Porque... Eh... Se... Acatopitzin... Quetzalcóatl... Llega a intuir... Y a descubrir... Un... Único dios... No hay más... El dios del cerca y del punto... El... La que no huaque... El dios del cerca y del punto... Que no le gustan... Los sacrificios humanos... Que se deleita... Con los poemas... Las mariposas... Las flores y las serpientes... Y... Habla... De ese dios del cerca y del punto... Y hace de la cultura tolteca... Una cultura... Grandiosa... No de guerreros... Sino de constructores... Ellos son los descubridores del cemento... Y es un regalo de México para el mundo... El cemento... Es... Llegan a... A desarrollar el comercio... La cultura... El arte... E influye... De tal manera... Que... Influye también a los mayas... La versión... Maya... De... Quetzalcóatl... Viene a ser Cuculcán... Y vemos todo lo maravilloso que hay... Ahí en la pirámide de Chichén Itzá... Que es... La pirámide de Cuculcán... Como... Ese fenómeno de que... El día de la primavera... Cómo se va formando la serpiente... Y termina en la cabeza de la serpiente emplumada... Que... Cuculcán... Que sería la versión de... Quetzalcóatl... Bueno... Hasta ahí vamos... Entendiendo esto... Hasta ahí padre... Y volvemos mañana con el segundo capítulo... Me quedan dos minutos... Así que aguanta... Este... Y ya me interrumpiste... Bueno... Este... Estoy hablando de un punto muy importante... Dentro de la cultura mexica... Los dioses son constructores... Y la misión... De los... Eh... Mexicanos... Es ser constructores... Ser creativos... Como sus dioses... En los dioses... En los dioses existen... Toda... La imagen... De todo lo que debe de ser... El... El... Mexicano... Hay un cerro... Cerca de... Tenochtitlán... Que se llama... La nariz del cerro... Tepeyácatl... En donde... En la cima... Estaba el Teocali... La casa de Dios... Teocali... Este... Que estaba dedicada... A la madre de todos los vivientes... La Coatlicue... Tonanzin... Coatlicue... La de la falda de serpientes... Tonanzin... Nuestra madrecita... Allí... En el cerro del Tepeyácatl... Estaba... Esa... Ese Teocali... Y ahí les voy a platicar... La historia... El día de mañana... De... La... Coatlicue... Tonanzin... Del cerro del Tepeyácatl... Ok... Así que... ¿Qué sucederá con la Coatlicue... Tonanzin? No se pierda este interesantísimo capítulo... El día de mañana... A la misma hora... Por este mismo canal... Ahora sí, Esperancita... Este... Nos despedimos... Que Dios Todopoderoso... Les acompañe... Les colme de gracia y bendición... En nombre del Padre... Del Hijo... Y del Espíritu Santo... Amén... Hasta la vista, Belguís... Muchas gracias, Padre... Agarrar carretera... Y pues aquí lo esperamos mañana... Primeramente, Dios... Gracias... Radio Católica... Unidos por Cristo y María... Unidos por Cristo y María... En el Padre... ¡Aúmero! 보신... Dejole... Subtitulado...